Defendimos el voto, que crecimos en organización, en unidad y en votos. También nosotros tenemos que decir que el CNE en su función de árbitro no dio la talla. Porque una cosa es el CNE en su condición de articular un sistema electoral, como lo auditamos una y mil veces, en donde se garantizó que el voto era secreto, como lo es, en donde se garantizó que un voto emitido era un voto reflejado, como ocurrió. Ahora bien, el CNE en su condición de árbitro en el proceso electoral dejó mucho que desear. Y una de las cifras más reveladoras con respecto a lo que es la condición de árbitro del CNE fueron las grandes disparidades en las comunicaciones. Cuando Enrique Capriles contaba con tres minutos de publicidad, el candidato al oficialismo contaba con esos tres minutos, más diez de las leyes resortes, más treinta en promedio que tenía por las cadenas que les permitió el CNE en proceso electoral. Esa cuenta es sencilla. Tres minutos contra cuarenta y tres minutos. Evidentemente, allí hubo disparidad. Hubo disparidad en el uso y abuso de los fondos públicos. Hubo una falta de atención a irregularidades cometidas por parte del PSUV a lo largo del proceso y el día de la elección. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que el proceso electoral, desde el punto de vista organizativo, cumplimos. Desde el punto de vista de oportunidades de mejora, las hay. Desde el punto de vista de las actas, las tenemos. Y lo más importante es que tenemos que concluir de este proceso, que si bien no ganamos la elección, crecimos en unidad, crecimos en organización y crecimos en cantidad de votos y sobre todo en votos en donde en el pasado habíamos tenido una baja calificación.